Muy buenas a todos chavales, bienvenidísimo a un nuevo vídeo y bueno, en el día de hoy os voy a traer algo muy distinto, ¿vale? Como bien sabéis muchos, aquí en Trovo, en nuestro canal de Trovo, tenemos unas cosas que la gente puede canjear gemas, ¿vale? Que os lo voy a enseñar ahora mismo en pantalla. Esto de aquí, donde lanzamos los conjuros, pues bueno, la gente puede canjear gemas, tokens y demás. Pues bueno, tenemos en el directo a César, que nos ha canjeado 800 gemas, que bueno, en total al final nos ha canjeado como 1000. Y el chico ha dicho que no quiere las gemas, que simplemente las quiere regalar a todos los que están en el directo. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿vale? Como estáis viendo ahí arriba, una win, 100 gemas. Vamos a hacer 10 partidas con 10 ganadores y vamos a regalarles 100 gemas a cada uno, porque la ha decidido César, el que me ha mandado los elixires, ¿vale? Y otro me diréis, Samu, pero a mí que me cuentas, bro. Pues bueno, simplemente vengo a que veas las partidas. Son partidas bastante tensas, están bastante guays y con la peculiaridad que todos los que están en la sala obligatoriamente se tienen que poner esta skin. Es decir, no pueden jugar con ninguna especial, con ninguna cosa rara. Vamos a ganar la partidita, gente. Oye, ¿y si la gano yo qué? ¿Si las gano yo qué, tío? ¿Las gemas? Vamos a hacer una cosa. Como aquí en Trovo regalamos 1000 gemas cada hora, si yo gano algo, en los próximos sorteos que haga, añado si gano gemas, ¿vale? Si yo, por ejemplo, ganara 200 gemas, pues esas 200 irían para... No, mira, vamos a hacer lo siguiente. Las voy a poner al bote, tío. Las pongo al bote y ya está. ¿Veis el bote que está en 1900? Pues si yo gano alguna gema, irán para el bote y ya está. Ese venía por mí, el mamahuevo, tío. El perro. No, tío. Yo lo que no quería es que se vinieran conmigo, pero una vez que se han venido, pues bueno. C11, Alberto, se llevó la primera. Alberto, pásame tu nombre por aquí por el chat y te ponemos las 100 gemitas, tío. Samu, yo quisiera ser tu placa y que me pongas en la pared. Lo que yo podría hacerte es meterte un placa y estamparte contra la pared y eso sí que podría, ¿ves? Ahí estamos de acuerdo, tío. Sería parecido... ¡Uh! Nada, los dos han ido a la mierda, ¿no? ¡Buah! Este se quería salvar, pero nada, imposible. Vamos a ver, File, qué hace. A ver si lo esperan. ¡Lo esperan! ¡Ulú! Casi lo tiran, ¿eh? Qué buen... Pues se ha salvado, ¿eh? El File se ha salvado. Aquí es cuando se pone la cosa chida, la cosa tensa. Aquí. Ojito, ¿eh? Vale, este se ha quedado bajo. Vale, pero sube. Aquí no llegan a World Record ni de coña. Aquí se meten guantazos bien guapos. Vamos a ver. Se ha muerto uno. Solo quedan dos. Solo nos queda Tobi. Ojo, Tobi lo que acaba de hacer. Bueno, el ganador de esta partida, 100 gemas, ¿eh? Y vamos a hacer, pues, ocho partidas más. Con esta es la segunda ya. Y vamos a ver quién se la lleva. ¡Ojo! Ojo que aquí la puede liar, ¿eh? Se la juega. ¡Uolú! ¡Dios! Tío. A tu casa, ratón. ¡Guau! La salvada que se ha hecho. Y menudo guantazo le ha metido el Tobi. Qué cabrón. ¿Cómo lo ha esperado, tío? Pero, ¿por qué no te mueves, Calama? Se ha quedado quieto, tío. El gilipollas. No lo entiendo, bro. Nada, mira. Pero si están ahí, ya. Si están en Marte, ya, bro. ¿Quién ha ganado? ¿Quién fue el ganador? ¡Alberto! Se llevó... Pero si ya ha ganado una. Alberto, si tú ya has ganado, cabrón. Bueno, vamos a ver quién gana. Espero ser yo. ¡Ojo! ¡No! ¡No, tío! ¡No, bro! ¡Mierda, joder! PKM, Blasti, pasa tu nombre, tío. Y te pondremos las 100 gemitas, hermano. Aquí en pantalla. Dime, ¿eh? Bueno, vamos a intentar ganar, va. No, tío. No, tío. ¡No! Ahí sobraba el salto, bro. Ahí sobraba el salto, tío. Pinche mierda, loco. ¿Quién ganó? El de azul T. El de azul T3. De azul, pasa tu nombre, tío. Y te pondremos las 100 gemitas, hermano. Bueno, no he ido muy bien. Pero ojo, estoy en el top 4, ¿eh? Si se cae alguno, se la liamos. ¡Ojo! ¡No te lo puedo creer! ¡No te puedo creer! Ya te he dicho yo, que si se cae alguno, se la liamos. Diosito de mi vida y de mi corazón. La sexta partida para el Samu. Gente, mis 100 gemas van para el bote, ¿vale? Yo no las quiero, obviamente. Las ponemos en el bote. Entonces, el bote de la ruleta lo tenemos en 2000. Ahí está. ¡Pato a la people! Vemos la caja de 1000 gemas que se tiene que entregar ya. ¿Qué hace este? ¡Hostia, el Hosu! ¡Mira el Hosu, bro! ¡Uh, el Hosu, qué buena! Pero tan adelantado. Lo has hecho bien y tan adelantado, loco. ¡Ojo! ¡Uah, qué esquivada la del Hosu! ¡Toma, chaval! ¡Holú! ¡Josu! ¡Josu, bro! La habías hecho épico, ¿eh? La habías hecho muy bueno, tío. Esquivando el puñetazo y luego reventándole el hocico, loco. Pero nada, se la llevó Alda. Alda C11, pasa tu nombre en el chat y te pondremos la séptima partida. 100 gemitas para ti. Pues vamos a darlo todo. Nada, quinto, loco. Lo he hecho perfecto y he salido el quinto. ¡No! ¡Ah, tío! Me ponía segundo si la hacía bien, loco. Y esas patadas, tío. ¿Por qué pegáis esas patadas? Gente, ¿estáis tontos o qué os pasa? ¡No! ¡Ah, lo sabía, tío! ¡Lo sabía, mierda! ¿Quién ha ganado? ¡El de azul! ¡El de azul ya estaba! ¡El de azul ya estaba, ¿no? Efectivamente tenía 100. Vamos a ponerlo con 200. Bueno, vamos a ver quién es el ganador de esta penúltima partida. Recordar que después de esta viene ya la última, ¿eh? Vamos a ver quién se lo lleva. Ojito que tenemos al azul el primero. Se puede llevar 100 gemas más y se pondría con 300. Pero ojito que Josu va a lanzar patada y se cae al vacío. Es increíble. Es increíble, Josu. Es la hostia, nuestro colega de Josu es la hostia. ¡Uh! Se acaban de molestar entre ellos. Y se la lleva azul. De azul ahora mismo se pone con 300 gemas. Pues nada, tío. Enhorabuena, ratón. ¡Buen Mitn confirmation! ¡Suscríbete al canal!